¿Qué ha habido un cambio fundamental, radical, estructural y también en la calidad de la salud dominicana después de Danilo Medina? Es la primera vez que el país cuenta con un hospital para dar todos los servicios en un solo sitio y ofrecerle al pueblo dominicano el manejo integral del cáncer por tener el apoyo gubernamental para el desarrollo del Instituto Nacional del Cáncer. Nosotros vemos un promedio de unos 500 pacientes diarios a los que ofrecemos servicios. Una cantidad que suele oscilar entre 12.000 y 13.000 pacientes mensuales, de los cuales no todos tienen cáncer. Ofrecemos todos los servicios diagnósticos que necesita el paciente con cáncer y además los servicios terapéuticos que conforman el tratamiento oncológico. La cirugía, la radioterapia, la oncología médica, la quimioterapia. Tenemos ahora la apertura próximamente del centro PET. El PET, P-E-T, como sus siglas lo dicen, es una tomografía por emisión de positrones y significa la fusión de dos técnicas. La técnica de rayos X con la técnica de la medicina nuclear. Con el PET, en algunos tipos de cáncer, podemos nosotros llegar con mucho más certeza a hacer el diagnóstico de la extensión de la enfermedad y a decidir el tratamiento apropiado. El paciente oncológico de la República Dominicana está recibiendo un servicio oportuno en su momento, con calidad y principalmente con una calidez que le ofrece realmente el sector salud pública. Por primera vez estamos dando justamente y con gran equidad al pueblo dominicano lo que necesita para manejar una patología oncológica. Gracias. 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 Gracias.